Me voy, me voy, me voy y un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy y un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si encuentro la culpa, entonces de quién es Te borraste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y esas manos arriba, no se ven las manos arriba Arriba, 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 arriba Eso, todo el mundo arriba Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y también se la saben Vamos a empezar a cantar todo el mundo que soiga bonito ese canto Porque también se la saben, oiga ¡Vámonos! A ver, de ese lado, ¿cómo dice que se oiga? Eso, muchas gracias A la molienda De pronto vio venir una seriguita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo brindé Yo brindé ¡Ay, la culebra! A ver, hasta allá, hasta arriba, ¿cómo dice? Yo brindé ¡Muchísimas gracias! ¡Ebre! La gente salió huyendo Mirando de enojao Toritos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Vámonos! 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 ¡Cuida con la culebra, te muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Me echan para allá! ¡Vámonos! 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 Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Que tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Cantando un tequero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacia nuestra vida, hacia nuestro amor Nuestro amor Si se la sabe, como dice que se oiga Es una historia sin fin Es una historia sin fin Conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar ¡Oh no! Y ahora muchísimas gracias por ese cariño ¡Arriba, arriba! Son 25 años, muchísimas gracias Y síganle cantando todo lo romántico Y esa manera hemos cantado por muchísimo tiempo Y esa noche que no sea la excepción, México Que se oiga fuerte y macizo ese canto Y se escuche, dice Siempre que me hablan de ti ¿Cómo dice? Jesús Muchísimas gracias Jesús está Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Y dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? ¡Que se escuche más fuerte, dice! ¡Pobre! Muchísimas gracias ¡Que se escuche más fuerte, dice! 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 ¿Cuánto quieres? Ni par de... No más para hacer y llorar Y como grita Tachicoria ¡Y arre, y arre, macho! ¡Hagan todos los de arriba! Vamos a cantar una sola voz que se oiga Dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale Tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues Y me dejes vivir en paz? Que se escuche en la voz Pobre Pobre leña de piru Que no sirves ni pardes No más para hacer llorar Y el aplauso fuerte para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Que Dios me lo bendiga mucho Gracias